¿Cómo puede una persona que aparentemente lo tiene todo perder las ganas de vivir y abandonarse a sí mismo al grado de volverse un indigente? Este es el caso del actor Carlos Peniche, a quien recordamos por su trabajo en unitario como lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, además de algunas telenovelas, películas y obras de teatro. Victoria, me dijo que solo la llamara si aceptaba su propuesta. En las calles de una colonia al sur de la Ciudad de México, el actor, quien es sobrino de Arturo y Flavio Peniche, e hijo de la actriz Alejandra Peniche, apenas es reconocible, pues su imagen está muy alejada del galán de televisión que recordamos. Carlos nos contó su historia y por qué hoy día vive en las calles, luego de haber trabajado como actor y pertenecer a una dinastía artística reconocida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues, tranquilo. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿Por qué? Pues, porque queremos ver cómo te ayudamos. ¿Pero en qué sentido? Ahorita estoy, o sea, tengo el problema de que no tengo mi IFE y no puedo sacar mi dinero del banco. ¿Pero no estás trabajando ahorita? Ahorita no puedo. Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil en efectivo, me quitó mis tarjetas, entonces no puedo ni siquiera recuperar mis tarjetas. ¿Pero tu familia no te está ayudando? Mi familia no está en México, mi hermano está en Argentina, mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo Peniche está en Miami, Clavio Peniche está en Bronzeville, o sea, todos están perdidos. Nos da mucha tristeza verte en esta situación de calle. No, pero no me importa, o sea, esto es, créeme, ahorita nada más tranquilo, sobrevivo al día. ¿Quién te da dinero? Nadie. ¿De qué comes? Nadie. De repente que me invitan por ahí, por acá y por allá. Porque me puedo quedar aquí, de repente con un vecino, de repente por... ¿Y tu mamá sabe lo que estás pasando? ¿Tu familia? Pues no, nadie. ¿Sólo te desapareciste? Porque ¿de qué me sirve? Le dije a mi mamá, le hablé a mi mamá, o sea, la localicé, le hablé por teléfono, sí me mandó dinero desde Los Cabos, me mandó, pero ¿cómo lo saco sin IPE? Sin IPE no me dan nada. Toda mi familia está fuera de mí, ¿me entiendes? Me dice mi mamá, no te puedo, ni siquiera tengo las llaves de la casa para que te quedes allá, porque ella vive en Plaza Loreto, al ladito. ¿Y qué haces en todo el día? O sea, ¿en qué trabajas? ¿Ahorita? Ajá, o sea, en el día, ¿qué haces? Me voy aquí arriba, y estamos ya terminando un libro, porque acuérdate que mi papá tenía editoriales, entonces estamos... Ya terminamos el libro, entonces yo como tengo las relaciones de las editoriales, lo voy a llevar, ya me dijeron, tú tráelo. Ajá. Dice, por cariño, a tu papá te lo vamos a hacer, el libro. Entonces va a estar interesante, está interesante. Te digo, eso hago mientras, pero es mientras, pues esto no es eterno, esto es nada más momentáneo. Carlos asegura que su único lazo de comunicación con quienes lo conocieron e incluso con sus familiares es a través de las redes sociales, sin revelarles nunca por lo que está pasando. ¿Sabes cómo me trato de comunicar y mantenerme en contacto con el mundo, en los internets? ¿Con Facebook? Por el Facebook, por ahí, por acá, por allá, por allá, por allá. Esa es la única manera. En una siguiente entrega, el actor revela qué fue lo que detonó la depresión, que lo lanzó a dejarlo todo y vivir en la calle. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.